Música Música Nadie me escuchó hasta que no supieron quien era, Bansky Con esta frase les damos la bienvenida a un nuevo Expertise En este programa nos adentraremos en el mundo del periodismo Junto a Lenin Artieda, quien por más de 20 años ha demostrado ser un periodista apasionado Y con su voz marca un estilo diferenciador al momento de comunicar las noticias Lenin Artieda, un hombre que no le teme al silencio Cuando responde, lo hace con inteligencia Con su mirada aguda y estilo poético Prepara minuciosamente entrevistas y reportajes de interés noticioso Conozcamos un poco más de él en la siguiente nota Lenin Artieda, más de 20 años contando historias Estudió periodismo en la Universidad Católica de Guayaquil E inició su carrera periodística como cronista militar Fue reportero en varios medios de comunicación Radio Meridiano, Diario Expreso, RTS y Ecuavisa A Lenin le apasiona conectarse con la comunidad Sea presentando contacto directo o a través de sus reportajes El estilo del periodista de 45 años es poético Siempre cuenta una historia dentro de lo grande Haciendo énfasis en temas culturales, comunidad y deportes El reportero guayaquileño observa el entorno mientras realiza el reportaje Es un proceso de identidad y pizca periodística A través de algunos reportajes memorables como en la época de la pandemia Lenin desbordaba de sentimientos Un artista del periodismo Para Lenin, leer no te forma como periodista Sino que es vital mantenerse informado de lo que acontece día a día Cuando habla, todos se escuchan Cada nota marca pasión hasta llegar al corazón de las personas Su voz es sin duda una destacada melodía Que el pueblo ecuatoriano reconoce con claridad Y que ahora a todo el Ecuador le complace escuchar en cada programa Bienvenido a Expertis Lenin Qué gusto compartir este programa con usted Gracias Christel, Gustavo, a ustedes por la invitación No, para nosotros es un gusto que nos acompañe en este programa Y sin más preámbulos empecemos la entrevista, ¿le parece? Claro que sí, adelante A medida que vamos creciendo y desarrollamos nuestro criterio Y hallamos nuestro camino ya sea de manera personal o profesional Sabemos que su padre fue un excelente periodista y poeta ¿Cómo esto influyó en su desarrollo profesional? A ver, yo les mentiría si les dijera que no hubo una influencia Pero también hubo unas palabras muy directas de él Cuando yo le dije que contemplaba la posibilidad de ser periodista Y me dijo algo que se repite mucho entre quienes estudian esta carrera Ustedes seguramente lo han escuchado también Él me dijo, si tú quieres hacer dinero Si quieres ser en el futuro un hombre adinerado Entonces búscate otra carrera Con eso me estaba pintando bastante claro el panorama Sin embargo, el periodismo yo creo que es un asunto Que más allá de los talentos o de las destrezas Que cada uno de nosotros pueda tener Es algo que... Es una llama que tienes adentro Y depende de qué tanto te queme Entonces uno camina por ese asendero Por esa ruta que se te va señalando Que se te va iluminando Usted habla de una llama Y yo quisiera saber cómo Lenin Artiga descubrió esa pasión por el periodismo Sabes que a mí, yo desde muy pequeño Muy pequeño Me acerqué, me aproximé a la literatura Y específicamente a la novela y al cuento Más que a la poesía o al ensayo Y esa estructura De ir con esas distintas estructuras Esas distintas maneras Dependiendo del autor para contar historias Me resultaba apasionante Me resultaba fascinante Y yo creo que fue eso El querer contar también otras historias Más cercanas Pero quizás igual O más sorprendentes Que aquellas que Que veía en los libros Fue lo que Lo que me terminó de convencer Lo que me terminó convocando Bueno, varias veces Ha comentado acerca del reportaje Que realizó sobre un accidente aéreo En la frontera con Colombia ¿Qué significó para usted El consejo de su jefe Aquella vez Sigue tu instinto Y cómo esto marcó su futuro? Bueno En ese momento Fue el peor de los consejos Porque yo necesitaba Quizás una disposición Más directa Una orden Que me dijera Qué hacer Y Y Y sabes que Esto no lo he dicho antes Pero Ese consejo Que Ese sigue tu instinto En realidad Lo tomé más bien Como una suerte de abandono En ese momento Un Mira tú Qué haces Pero Ya con los años Y con los daños Aprendí que 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 El periodismo Es un ejercicio También de decisiones En donde Dependiendo de lo que uno resuelva En el momento Te encuentras o no Con la historia Entonces Ya con el Con el paso Ya te digo Del tiempo Encontré que Esa Lo que Lo que en su momento Entendí como un abandono Había sido Un Un lanzarte al agua Un decir A ver Veamos de qué Estás hecho Veamos cómo Resuelves Y creo que Se resolvió bien Se podría decir Que ese fue La patadita De la buena suerte Por así decirlo Yo te diría Que esa fue Mi cobertura Más destacada En el En mis inicios Y Y eso Te termina De cierto modo También empoderando Y dándote la confianza Para saber que Puedes hacer Cosas importantes La familia Nos acompaña En el camino De la vida Sus hermanas Y usted Tienen pensiones Muy similares En el caso de Carola Cómo surge la idea De tener el programa De noticias Junto a ella Sabes que Eso era Yo nunca me había Aproximado a la radio Y la verdad Como me Me construí Periodísticamente En el mundo De la televisión No había Dimensionado De manera Adecuada El valor Y la potencia Comunicacional Que tiene la radio Luego de un tiempo De algunos años Tuve una invitación Para una invitación Que pude aceptar Para formar parte De un programa Radial En las mañanas Entrevistando Y le cogí el gusto Es lo que le pasa A todo el mundo Cuando llega a la radio Que se enamora De ella Y luego de algunos años De estar haciendo radio Surgió la idea Un día A mí Me dijeron Oye ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienes tu propio programa ¿Por qué no? Yo dije Sí Es una posibilidad Claro Siempre el problema Logístico De ¿Y a qué hora lo hago? ¿Y en qué momento? En fin Lo resolví Dije Sabes que en las noches A lo que salga del canal Ahí puedo sacrificar Un poquito de tiempo Una hora Una hora y media Para hacerlo Pero Pero claro Precisamente por temas De logística Uno dice Hacer solo el programa ¿Y qué pasa si de repente Tienes trabajo O te enfermas O te vas de vacaciones? Necesito un compañero O una compañera Y dándole vueltas ¿Quién podría ser? Dije Si le digo a Carola Y claro Carola es mi hermana mayor Aunque yo parezca mayor a ella Me escucha Escucha esto y me mata Pero Pero Y yo decía Ella es súper ocupada Ella también tiene sus cosas No me va a aceptar Y quizás con un poco de temor Le aproximé la idea Y Y me sorprendí Sin duda El El momento en que ella me dijo Sabes que sí Hagámoslo Hagámoslo Y Y en ella pesó mucho Una razón sentimental Ustedes se están llevando Algunas primicias Este Una razón muy sentimental Porque Porque mi papá Ya cuando vio Que Que esa Frase De advertencia No había dado resultado Conmigo Y ya Carola Estaba Dentro del periodismo Él dijo Bueno Si tengo Dos hijos periodistas Y yo soy periodista Entonces Deberíamos empezar A construir La idea De De tener un programa Con tres periodistas De la familia Entonces Esa Mi papá lamentablemente Falleció hace algunos años ya Y Y no pudo Formar parte De De este De este proyecto Y nada Carola En Carola Pensó mucho aquello Mira tú Que Yo recordaba O sea Yo sabía Que había ocurrido eso Que mi papá Lo tuvo En 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 la cabeza En su momento Pero En el momento De 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 Estar Desarrollando Puliendo La idea Del programa No 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 Fue algo Que se me vino A la cabeza Estaba Quizás Yo pensando Más En 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 Lo fáctico ¿No? En En las posibilidades De desarrollo De Del tema En cambio Para ella Lo sentimental Y El recuerdo Le hizo Click Enseguida Y Nada De ahí en adelante Empezamos a hacerlo Hablando de esa disponibilidad De su hermana Que le dijo Una respuesta inmediata Yo quisiera saber Cuál es el reto Al A poder trabajar Con su hermana En este proyecto Bueno Sabes que Son estilos distintos Este Carola Si Si yo tengo A ver Yo empecé En el año Noventa Y Cinco Hacer periodismo Eso significa Que estoy En 27 años De ejercicio Profesional Carola Tiene muchos Muchos más años Ella Ella es una periodista Más experimentada Que ha pasado Por todos los procesos Ha sido reportera Ha sido áncoro Y es directora nacional De noticias De un De un importante canal De TC Televisión Entonces Manejamos Estilos distintos Y sobre todo Aproximaciones Lecturas distintas Hacia la noticia Nuestro programa Básicamente Es de entrevistas ¿No? Entonces allí Es Es un Es una cosa Súper chévere Porque Porque mientras Yo apunto más Hacia lo Hacia lo puntual Ella Ella se encarga O ella En el momento De entrevistar Se preocupa más Por 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 los contextos Y yo más Por los resultados Entonces Es Es un ejercicio interesante Creo que hacemos Una buena dupla Sin duda alguna La familia es muy importante Para el progreso profesional Y también hay momentos Que marcan un antes Y un después En nuestra vida ¿Cómo empieza su carrera En Ecoavisa? ¿Cómo empieza mi carrera En Ecoavisa? Casi que por accidente Yo Yo trabajaba aquí en Guayaquil Trabajaba en En otra cadena televisiva Tenía aproximadamente Un año en ella Y un día me llamaron Por teléfono Y Y me Y me dijeron Ey ¿Te interesaría Trabajar en Ecoavisa? Y Y claro Ese era Como que mi objetivo El profesional Y dije Sí, sí, sí Sí, por supuesto Con muchísimo gusto Y me dijeron Pero no es aquí en Guayaquil Es en Quito Y Y eso me ofrendó un poco Yo Yo Tenía Poco tiempo de casado Tenía Dos bebés Chiquitos Y Y nada Tomé la decisión De De aceptar La La propuesta Y Y claro Uno Uno se estrella ¿No? Porque siempre sus expectativas A veces están por Por encima De lo que De lo que realmente Están ofreciendo Y a mí me dijeron Ven a Ecoavisa Y nada más Y yo dije Wow Qué chévere Entonces voy a cubrir El Congreso Nacional El Palacio de Gobierno Y Y cuando llegué allá Me dijeron Ah Ok Tú eres un periodista Joven Eres un novato Entonces Tú vas a trabajar En la comunidad Y yo hice Periodismo comunitario En Quito Durante aproximadamente Cuatro o cinco meses Y Y Hasta que ocurrió Lo de Lo de la cobertura Del avión Eso permitió Que Que mis jefes Se dieron cuenta Que había potencial Que había madera Y Y Y ya empecé A A tener Otras coberturas Y ya presencia En el noticiero nacional Y Y finalmente Cumplí mi objetivo Y fui Y cubrí Y mi fuente Era el Palacio de Gobierno Estuve Hay autores y libros Que podemos considerar Importantes Para nuestro desarrollo Profesional Entonces ¿Cuáles son los tres libros Claves que todo periodista Debe leer? A ver Yo no creo Que No estoy Dista A ver Déjame retomar Yo no creo Que el periodista Se deba formar Con libros De periodismo Yo creo Que los periodistas Deben Esencialmente Tener Un manejo Pulcro De lenguaje Porque esa es su Principal herramienta Y su principal arma Entonces Si el periodista No maneja El lenguaje La gramática Y la ortografía De una manera correcta No va a poder desempeñar De manera adecuada Su oficio Por ello Es que Yo creo que Los periodistas Más que leer libros De periodistas O sobre periodismo Deben acercarse De manera constante A la literatura Y no te podría Recomendar tres libros Que periodistas Deban leer Te podría decir Tres libros Que todo el mundo Debería leer Y especialmente Los periodistas Porque tienen Un desarrollo Del idioma Muy interesante Que te va A permitir Ir creando En el mejor de los casos Tu propio estilo Y de lo contrario A tener redacciones adecuadas A utilizar La Hacer uso De las figuras Literarias Que se pueden incorporar A un texto periodístico Y que te van a permitir Destacarte por sobre otros ¿Cuáles son esos tres libros? Bueno En primer lugar Cien años De soledad De Gabriel García Márquez En segundo lugar Rayuela Un libro muy complicado De leer De Julio Cortázar Y Yo diría También Que debemos Aproximarnos Los periodistas De manera De cabeza A Roberto Bolaño Al escritor chileno Y leer Los detectives salvajes Es un libro De 700 páginas Aproximadamente Pero Que no tiene Una sola línea De desperdicio Y que los va a dejar A todos sin aliento El éxito No es el final El fracaso No es la ruina El coraje De continuar Es lo que cuenta Con esta frase Que identifica A nuestro invitado Continuamos Con nuestro segmento Desafíos Sabemos que comenzó Realizando reportajes En el ámbito comunitario ¿Cuál fue el proceso Que lo llevó Esa transición A contacto directo? A ver Contacto directo Es un programa Que demanda De mucha preparación Que Te toca Si mañana Tú vas a tener Un invitado Y vas a analizar Un proyecto de ley Pues tienes que leerte El proyecto de ley Y un proyecto de ley En ocasiones Tiene cientos De páginas Que contienen Cientos de artículos No es una cosa Sencilla Entonces Te cuento esto Porque Cuando a mí me ofrecieron No es que me ofrecieron Cuando se abrió La vacante Para incorporarse A contacto directo Que fue hace Como 20 años Quien Lo presentaba Lo dirigía Quien lo conducía Y lo dirigía Era Carlos Vera Entonces Carlos había solicitado Al canal Que Que Él Quería Que se Busque a otra persona Que lo pueda Reemplazar Los días viernes Y claro Tú podrías decir Que vago Solo quería trabajar De lunes a jueves No, no es eso Para nada Lo que pasa es que El programa de lunes Lo tienes que preparar El día anterior Lo tienes que preparar El domingo Y a final de cuentas Te quedas Con el fin de semana Mucho Con el fin de semana Cortado Entonces Carlos Estaba pidiendo Hey Chuta Si voy a hacerlo esto ¿Se puede? Y le dijeron Si, si se puede Se buscó Se hizo un casting Yo me acuerdo Que a quien me tocó Entrevistar En ese casting Fue al Entonces Diputado De la república Alfonso Harp Viteri El pocho Y quedó bien Lo revisaron Los directivos Del canal Y dijeron Ok, dale Y desde ese entonces Yo empecé A reemplazar a Carlos Los días viernes Y también cuando Se iba de vacaciones Luego Carlos se fue Llegó el doctor Alfredo Pino Argote Manejamos La misma dinámica Y Hasta que finalmente Pues me Me quedé ya Yo solo En el programa Primero con Stefi Spin Y luego Y luego solo Existen personajes Que nos marcan Por su pensamiento ¿Qué entrevista Le ha impactado O marcado más? Y si te digo Que ninguna Una buena respuesta Sabes que Hay O sea Que te haya marcado Lo que pasa Es que yo creo Que a A uno El trabajo El trabajo No te debe marcar A uno Lo marca la familia A uno Lo marca Su gente Los amigos La gente cercana La gente querida Uno Uno no debe Permitir Que Que el trabajo Te marque Que el trabajo Te imponga No sé Estados de ánimo O ese tipo de cosas Yo Yo sé que Vamos Si tienes un día Difícil en el trabajo Pues vas a salir No sé Quizás Decaído O deprimido Pero Pero yo creo Que la lucha Va por ese lado Uno Uno no debería Y debería Trabajar De manera constante En No permitir Que aquello Que aquello Te afecte Entonces Hay entrevistas Que te dejan decepcionado Sin duda Hay entrevistas Que Que te pueden generar No sé Una cierta expectativa Hay entrevistas Que te pueden Dejar contento Que sé yo Pero Pero así como que Te marcaron Una entrevista Que me haya marcado La vida No Ha habido Entrevistas Difíciles Hay entrevistas Que te indignan Hay entrevistas Que tú dices No es posible Que este señor Me haya Dicho esto de acá O sea Que cree Que Que la audiencia No se da cuenta De lo que realmente Está pasando Pero 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 ya O sea Insisto Decir que una entrevista Te marcó No sé si no he tenido La suerte O la desgracia Todavía De que eso ocurra Sabemos que uno De sus sueños Es escribir un libro ¿Cuál es su principal Motivación para hacerlo? Sabes que Bueno Personal Sin duda Es una Es una deuda Conmigo mismo Y Y quisiera El problema Yo que he sido Periodista de televisión Por tanto tiempo El problema Que generalmente Tenemos a la hora De contar una historia Es El tiempo Tienes que Narrar algo En un minuto Y medio En dos Exageradísimo Tres Pero ya Porque es una situación Realmente Trascendente Y yo creo Que el libro Va a ser Ese espacio Ese lienzo en blanco Sin mayores limitaciones En donde En donde se podrá contar Una o quizás Varias historias Bueno Como es de conocimiento Su primer hijo Nació hace más de 20 años Y hace dos meses Tuvo su tercer bebé ¿Qué desafío implicado Volver a esta etapa? Uy Todos Desde Desde adecuar Las horas De los descansos Hasta Hasta Reencontrarse Y eso ha sido Un desafío hermoso El reencontrarse Con Con ciertas Con ciertos Ambajes Afectivos Que Que quedan Que quedan allí Soterrados ¿No? A medida que van Que van creciendo Que van creciendo Los hijos Yo amo A todos Mis hijos Sin embargo Cuando los chicos Van creciendo Ya se van haciendo Independientes ¿No? Y generalmente Bloquean esa parte Afectiva Y Y Y Claro Yo por ejemplo A mis hijos Los saludo Con un beso En la mejilla Siempre Y Y yo sé Que para ellos Resulta un poco Incómodo Si están con Sus amigos Y todo Ese tipo De manifestaciones Entonces Esa 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 parte Del cariño Es la que Es la que va Quedando quizás Arrinconada Y Y me llega un bebé Y me llega un bebé Y Y con él Todas las posibilidades De explorar Y de sacar a flote Eso Esos Afectos Y Y nada Estoy Estoy feliz Estoy viviendo Un momento Realmente Mágico Porque Porque Yo creo que Así como no debemos Dejar que los trabajos Nos afecten Una de las cosas Que si debemos Dejar Que nos afecten Son los Afectos Y Y ese es un problema Que tenemos Los seres humanos Que Los Los escondemos Los dejamos Para después Y Y tengo un regalito De dos meses Que me hace Aproximarme Y Y Y Y Y Y Y Y Y redescubrir Todo un universo Que Que quizás había quedado Por allí Guardado En sus redes sociales Podemos observar Que en su día a día Realiza crossfit Ciclismo Y otras actividades Pero en que otros ámbitos Se desempeña Lenin Artieda Cuando no ejerce El periodismo Uy A ver Tú dices esas cosas Y Entonces ¿Por qué está gordo? Se preguntarán muchos He estado Soy Soy un atleta retirado Momentáneamente He estado Solidariamente En retiro Junto a A A A A La madre de mi hijo Pero nada Ya vamos a retomar Vamos a volver ¿A qué más me dedico? A leer A leer Soy Me gusta mucho Leer redes sociales Creo que pierdo mucho tiempo En las redes sociales No No soy tanto de escribir Sino más de consumir Creo que Las redes sociales Nos Nos aproximan A Nos acercan Al Al mismo conocimiento Que siempre estuvo allí Disponible por internet Pero la red social Es quizás más amigable A la hora de exponerlo No Eso Eso por un lado Me gusta la cocina Cuando Cuando tenemos tiempo Con 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 María del Carmen Pues Nos Nos ponemos a preparar allí Cualquier cosa Disfruto mucho de la familia También Soy un tipo Muy muy familiar Ya los tiempos de De farras Y de esas cosas Quedaron Quedaron atrás Ya lo hice bastante Ya lo disfruté Este es el tiempo de la familia Es el tiempo del deporte Es el tiempo de las lecturas Eso Y adentrarnos un poco más A la situación Que vive actualmente el país Los medios de comunicación Y los periodistas Están viviendo una época De inseguridad Como los atentados Y amenazas A su integridad física Por su ejercicio profesional Tras lo ocurrido ¿Cómo trata De sobrellevar esta situación? Quizás A ver Cuando Cuando un periodista Yo creo que cuando Cualquier persona Sufre un Un atentado Tiene dos opciones Te embarcas en el En el tren del miedo O O analizas la situación Y continúas con tu camino No te estoy diciendo Con esto Que uno Deba hacer caso Omiso A esas A esas alertas Pero Pero si creo que Al menos yo lo considero De esa manera Quizás haya personas Que Que estén En desacuerdo Conmigo Y lo respeto Pero Pero esa opción Del miedo No No lo fue Para mí Porque lo que buscan Precisamente Es callarte Lo que buscan Precisamente Es condicionarte Lo que buscan Es que Te autocensures Y que ya no seas Tan directo O tan firme En el momento De tratar Ciertos temas Yo creo que Los periodistas En este país Desde hace Algunos años Ya están Están expuestos A distintos Tipos de presiones Y Y está en nosotros El El sucumbir O no a ellas Ese no ha sido Mi camino Con esto Yo no te estoy Yo no les estoy diciendo Que Que me creo Superman Y Este Que Que soy No sé Inaccesible A A sufrir Algún tipo De accidente O a ser víctima Quizás De un atentado Esa posibilidad La tenemos todos Pero tú decides Si te victimizas O si Sigues dando la cara Yo creo que Los periodistas Tenemos una responsabilidad Con Con una audiencia Y Y si vamos A A A sacarle el cuerpo A los temas Complejos De la sociedad Del país Por Por este tipo De situaciones Que se presentan Entonces a lo mejor Escogimos la carrera Equivocada Continuando con este tema Delicado Como estudiantes De periodismo Que lectura Podemos tener De la situación Que están viviendo Algunos comunicadores Que han tenido Que dejar su oficio O salir del país Que Que han tomado La decisión Que se acopla A A su A su situación Personal A sus circunstancias Yo no voy a reprocharle A nadie Que Que ante amenazas O ante atentados Decida Continuar Con su carrera Profesional En otro país O O Abandonar El Ecuador Son Son decisiones Personales De cada uno Si me preocupa Y lamento Que Que hayan tenido Que verse abocados A tomar una decisión De ese tipo Yo también Yo también Lo he pensado Yo también Lo he pensado Fue tema De una conversación Familiar A los pocos días A las pocas horas Quizás De que ocurrió El atentado Con ese explosivo El pasado mes De marzo Pero Pero dos cosas Primero Yo solo sé hacer esto Yo solo sé hacer periodismo Y segundo Me gusta hacer periodismo aquí Yo no quiero hacer periodismo En otro lado Yo no quiero ir a contar Irme a otro país A contar las historias De otra gente Si hay tantas acá Entonces Creo que Que el aporte Que yo le puedo dar A A la sociedad En la que crecí En la que me formé Y a la que le debo tanto Implica Otro compromiso Acá está mi familia Acá están mis hijos Acá están mis amigos Y por eso Resolví que Yo no me voy Respeto La decisión De quienes Han decidido Lo contrario Y quien Quien soy yo Imagínate Para cuestionar Una situación De ese tipo Pero Pero eso Para mí Hoy No es opción Y creo que Mañana tampoco La pasión por el periodismo Lo ha llevado a comunicar De una manera única Las noticias De interés nacional E internacional Ahora conoceremos Un poquito más De su lado personal Para esto Daremos paso A nuestro segmento Lo que nadie conoce Debo responder ágilmente Con la primera palabra Imagen o idea Que se le venga a la mente Vamos a hacer el intento ¿Listo Lenin? Vamos, vamos, vamos Empecemos Fernando Artía de Miranda Faro Guía Barcelona Pasión Amor María Bunea Uy Mi primer Amor O el más importante De mis amores Es una persona Que me ha cambiado Sorry Me pediste una palabra Pero Me hablas de ella Y eso me mueve Muchas cosas Entonces Regálame Treinta segundos Mejor en una frase Es la mujer Que me ha cambiado La vida Buena frase Julio Cortázar Julio Cortázar Uno de mis autores Favoritos Instinto periodístico Eso Instinto periodístico Eso es lo que tenemos que Trabajar todos los días Aquí permíteme una digresión Porque muchos creen Que el instinto periodístico Es así como que Un milagro Que uno va caminando Por la calle Y de repente Ay Tengo que ir por esta calle Tengo que caminar Por este lado Y eso es el instinto Eso es suerte El instinto periodístico Se lo cultiva Se lo fortalece Se lo alimenta Y tenemos que estar En preparación constante Hay muchas personas Que se gradúan de periodistas Tienen su título El cartón Todo chévere Lo colgan en la pared O lo meten debajo de la cama Lo que sea Y dicen Ya, ya soy periodista Y nunca más voy a dejar De ser periodista Porque ya estudié Sabes que Uno tiene que Uno tiene que construir Al periodista a diario Un día sin leer Para un periodista Es un día perdido Es un día Es un día desaprovechado Es un día Sin haber Le dado más Más sustancia Y sin haber trabajado Ese instinto Al que hiciste referencia Porque Eso es como una planta El instinto periodístico Es como una planta Si tú no la riegas Si tú no O es como una mascota Si tú no la haces de comer Se te muere Se te muere O sea Los instintos también se mueren No es algo que es Inmanente No es algo Prodigioso Eso no es un milagro Eso es Eso es un ente vivo Y a las cosas vivas Hay que Hay que darles comida Hay que echarles agua Ecovisa Mi casa Alfredo Pinargote Alfredo Pinargote Maestro De frente con los Artier Familia Y antes de ir a nuestro Último segmento Queremos saber ¿Qué le recomienda A los estudiantes De periodismo Ante una situación Tan compleja Como la que vive El país actualmente? Yo creo que Problemas complejos Requieren De profesionales Preparados Muy capacitados Las facultades De comunicación Nos dan Muchos insumos Y yo creo que Nos preparan Para Para lo básico Nos dan La formación Necesaria Las herramientas Necesarias Para que sepamos Cómo Cómo se maneja Este oficio O en qué consiste Pero Vamos Que la realidad No es solamente Eso es más o menos Mira A ver Vamos a plantearlo En términos más sencillos Si yo le doy A un A una persona A un niño Una caja de cartón Él me va a hacer Algo similar A una casa Probablemente Le doy a un niño De 4 o 5 años Una caja de cartón Y le digo Hazme una casa Él va a romper Ese cartón Quizás le haga Unos huequitos Para que sean las ventanas Con algunas cosas Le hará algo Que simule un techo Y te va a decir Ahí está la casa Si yo esa caja De cartón Se la doy A un Ingeniero Con años De experiencia Se puede hacer Incluso quizás Una obra de arte Entonces Yo creo Que el periodista Debe entender El estudiante De comunicación Tiene que entender Que su capacitación Que su formación No se termina El día que Obtiene su título Debemos Leer Leer todos los días A mí me preocupa Y lo lamento Muchísimo Es algo Que me Que me causa La verdad Hasta un dolor Te podría decir Ver que hay Que hay periodistas Que no leen Que no leen Les preguntas Cuántos libros Han leído al año Y Vamos Hay periodistas Que no leen Ni en los periódicos O sea Así estamos Y eso es un Eso es un problema Eso es un problema No podemos estar Capacitados Para entender La sociedad En la que vivimos Si no Desarrollamos Nuestras destrezas Gracias Lenin Sin duda Nos llevamos Un grato aprendizaje De esta entrevista Y también agradecemos A todos nuestros seguidores Por acompañarnos En esta entrega Y nos veremos En un nuevo Expertise ¡Suscríbete al canal!